Hoy presentamos un coche. Aquí está. Un coche que ahora nuestra presidenta va a relatarnos perfectamente qué utilidad tiene, por qué la Asociación Española del Cáncer de Antequera tiene un coche. El Ayuntamiento abrió los oídos a unas cuestiones muy lógicas y unas peticiones muy razonadas de la Asociación y cómo podíamos canalizar determinadas ayudas para mejorar el servicio del voluntariado de la asociación. Y Susana me dijo, necesitamos un coche, libramos en un presupuesto 15.000 euros y los 15.000 euros, ni un céntimo más, ni un céntimo menos, han sido para este coche. Ella hablará del origen, el por qué surgió todo esto. Yo simplemente quiero darle la gracia. Quiero darle la gracia porque estos 15.000 euros es nada, algo nimio, nimio, de verdad, mínimo para todo el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que hacen los voluntarios o las voluntarias de la Asociación Contra el Cáncer de Antequera. No sabéis cuántos casos, no sabéis cuántas personas, no sabéis cuántos momentos han servido para que la asociación ayude a tantas y tantas personas a salir de ese trance, ese trance traumático, absolutamente traumático, que es el padecer una enfermedad como el cáncer. Que gracias a la asociación, gracias a la investigación, gracias a la medicina, hoy podemos decir que cualquier cáncer tiene curación. Cualquier cáncer tiene curación. Y eso es absolutamente de agradecer a personas como ella, como miles de personas en toda España que creen en que se puede superar una situación tan angustiosa como es el cáncer. Así que, querida Susana, Asociación Española del Cáncer de Antequera, no nos deis la gracia por el coche. Al revés, la gracia os la damos nosotros porque vais a utilizar este coche para salvar y para darle tranquilidad y sosiego a muchas personas de Antequera.